Amanda La Barca fue la primera profesora universitaria del país y una de las primeras líderes feministas. La calle Amanda La Barca tiene tres cuadras, dos cuadras peatonales y una con tránsito vehicular. Comienza en la Alameda, atraviesa Valentí Leterier, Moneda y termina en Bombero Salas. Hay más de 10 bancas de madera verde donde la gente fuma y descansa el día. Un paso peatonal atraviesa la calle Moneda y hay un árbol que destaca entre los autos estacionados. En el suelo hay tapas de luz, de comunicaciones y alcantarillados de agua. La gente que trabaja y camina por la vereda siempre se encuentra con un gran mural en la esquina de Leterier. Se venden almuerzos y se venden frutas. Y en un local cerca de la Alameda venden flores. Los números de la calle tienden a subir desde el sur. Y el sol entra desde el norte cuando se acaba la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!